Estamos atrapados en una guerra desigual Somos vos y yo Y que estamos esperando, perdimos antes de empezar Vos y yo Vamos, vamos, que están vendiéndonos Pompas en este río Y si estamos separados, nadie nos va a subir Somos vos y yo Llamando a los rebeldes, a los que el tiempo no apagó Vos y yo Vamos, vamos, que están vendiéndonos Pompas en este río Vamos, vamos, que están vendiéndonos Pompas en este río Caímos en la red Y sabes, el sueño terminó Y vamos, únete Vamos, vamos, que están vendiéndonos Pompas en este río Vamos, vamos, que están vendiéndonos Pompas en este río Vamos, vamos, que están vendiéndonos Pompas en este río Vamos, vamos, que están vendiéndonos Pompas en este río Están vendiéndonos Están vendiéndonos Pompas en este río